Muy lindo todas las cosas, pero ¿alguien me puede llevar al hospital? Que me siento mal. ¡Oh! ¡Vamos a llevarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se fueron y no me agarraron! ¡Nadie me agarró! ¡Son los peores papás de fondo! ¡Hola chicos! Soy Baby Million y hoy estamos acá en un nuevo video multimillonario porque hoy va a venir una familia multimillonaria supuestamente a adoptarme y yo no quiero ningún papá que me regale una bicicleta ni nada sino yo quiero un papá que me regale una super limusina o algo así chicos así que quiero que dejen muchísimos like a mente y suscribanse al canal también en los canales de los chicos de Tima Normales que están en la descripción y ahora sí, vamos a esperar sentados a mi familia aquí o sea, ¿qué tengo que hacer acá? ¡Familia, me abandonaron! ¿Dónde está mi familia? ¡Hola! ¡Hola Ana! Llegó el nene que te... ¿Qué? ¿Qué te pedí? Ana, decime por favor que llegó A ver si tengo una billetera por acá ¡Ey! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos sos la que me va a adoptar? Sí, yo te voy a adoptar ¿Tenés una mansión? Sí, tengo una mansión ¿Y cuántos autos tenés? Eh, no sé, me voy a poner a contar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Tiene mucho! Y una limusina ¡Y una! ¿Roja? No, negra Ah, no, no, bueno, Ana ¡Hola Ana! ¿Cómo estás? Ana, decíles que se vaya ¡Ay, hola! Ana, venimos a adoptar ¡Ay, vos sos nuestro bebé! Ana, ¿qué? ¿Pero qué es esta gente? Te dije que querías gente buena No, gente extraña ¡Hola! Eh... ¿Qué pasa, Meli? ¿Qué hacen acá? ¿Venimos a adoptar? Un bebé ¡Ay, yo también! ¿En serio? Este es el nuestro ¿Eh? No, pero ese es el mío ¡No! ¡Ah! ¡Ana! ¡Ana, ayúdame! No, lo reservamos por teléfono Y nos dijeron que era un poco raro Así que como que medio que se vestía como un óculo y cosas así Así que es este nuestro O sea ¡Paren, paren, paren! Entonces, ¿quién me va a adoptar? Yo A ver, primero Yo Melina ¿Cuántos autos tenías? Yo tengo como nueve Pero una limusina negra y eso no me gusta Linita y Dani, ¿cuántos autos tienen? Incontables Como más de 300 ¿Y limusina tienen? Sí ¿Roja? ¿Una cada uno? ¿Roja? Ni idea de qué color es, ¿verdad? Ni de rosa No, Ana, Ana Llévatelos de acá No los quiero ¡Ay, que yo lo digo! Bueno Está bien, chicos Tienen muchos autos Ya sé, tengo una idea Y si me hago pasar Ya sé, ya sé, ya sé Ahí voy, ahí voy Voy a agarrar mi ropa que está acá atrás del árbol Ok Chicos ¿Qué? Ese es mío No, ese es mío Con los tres así Me voy a sacar un auto cada uno Voy a tratar de hacerlo posible Yo hablé con Ana por teléfono Y nos dijo Que era el único bebé que tenían acá Y que era para nosotros Lo reservé mío No, no, basta No, no, no peleen, chicos No peleen Ya sé lo que voy a hacer Tengo una idea ¿Y si me adotan los tres? Ah Puede ser Puede ser, ¿no? Y mirá ¿Es eso o partirlo a la mitad? ¿Vos qué preferís? Yo me quedo en la cabeza ¡No! Yo quiero, no sé El perezoso que te colgo en la espalda ¡No! No, creo que es mejor Creo que es mejor Que lo criamos todos juntos, ¿no? Antes que partir al bebé Vente conmigo A ver, lo puse Lo puse ahí como una opción Que realmente no era lo que quería decir Dani Son mi papá preferido ¿Viste? ¿Qué? Es un animal bañado en oro y diamante ¡Oh! Y mira, yo tengo un perrito Que hace luces de todos colores Paseo Chicos, pero paren Te lo puedo regalar si querés Muy lindo todas las cosas Pero ¿Alguien me puede llevar al hospital? Que me siento mal ¡Oh! Vamos a llevarlo Sí, vamos ¡Vamos, vamos! Se fueron y no me agarraron Nadie me agarró Son los peores papás A ver, Baby Million, vamos Que Baby Million se siente sola Se fueron Se fueron los tres Y ninguno me agarró Chicos, esto es más triste Se agarré Baby Million Se agarré, se agarré Se agarré Se agarré Se agarré Caminar Baby Million no sabe caminar Solo cuando le conviene ¡Ay, chicos! ¿Pero qué hace papá? ¡Mirá, Baby Million! Del otro lado, Daniel Del otro lado Baby Million Qué linda limusina que tengo ¡Ah! Es rosa Es parecido a rojo, ponele Pero bueno Claro ¿Y quién me lleva al hospital? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nene? Está al lado tuyo ¡Está chica! ¡Qué mala madre, por Dios! Pero sí Le estaban diciendo Como que lo tenían ustedes Al bebé No, esta chica está ciega Baby Million Te vamos a poner una inyección en la cola ¡No! ¡No! Todo menos inyección ¿Eh? ¿Querés que tenga una paleta? ¿Una paletita? Mira, te puedo curar con una manzana Tal vez Incluso es mejor No, está aquí Está aquí, está aquí Estamos haciéndole rayos Hasta pronto Ah, bueno Tenemos que esperar Acá mientras Creo que es mi fin Un examen de rayos X Para ver que esté todo bien Está todo bien Es mi fin, chicos Ahí está ¡Eh! Ya me siento mejor Ahora sí puedo caminar Bueno, chicos Eh, como que Todo muy lindo Pero Baby Million Quiere acción Baby Million Está listo para la aventura Esta es la nuestra Ah, pero Mi casa es exactamente igual Ah, está bien Muy lindo Pero es de ustedes Yo quiero algo para mí ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Son medio chiquitos Como para eso ¿Qué querés que te diga? Pero no sé Baby Million Quiere un realito Un realito No sé, algo Bueno, Baby Million Podemos hablar de business Si quieres Ah Eso, de business Ok, Dani ¿De qué quieres hablar? Eh, bueno Podemos hablar de business Mira Yo sé, yo sé Mira, hagamos lo siguiente Te regalo Un 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 Vehículo muy caro Sí Sí Te portás bien Haces la tarea Y no contradeces a tus padres Sí Me gusta Bueno, bien Yo te puedo regalar Mi limusina Más una moto Si Eh No podés regalarle la limusina La limusina Es menor de edad No puede conducirla Es mi hijo Le puedo regalar Si quiero Baby Million Sabe conducir Baby Million Si pasa el diato Si te vienes conmigo Te regalo un dragón pañado en oro Vamos Eso Eso es jugar sucio Daniel Eso es jugar sucio Vamos Baby Million Te muestro mi casa Pero Muchos Muchos negocios Muchos negocios Pero Baby Million No siquiera había un centavo todavía ¿Y qué querés que hagamos Baby Million? Que Baby Million Tienes hambre Sueño Vamos adentro de la casa Ok Pero Chicos Quieren rescatar a Baby Million Loco Esto no se puede Ay Dios ¿Dónde está Baby Million? Acá estoy Acá estoy Vení Esa no me la agradeciste Pará 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 Porque este niño tiene muchas necesidades Vamos a hacer Tensiones Portate bien Niño Portate bien Qué miedo me da Chicos ¿Dónde me estás llevando? ¿Será una bañadera de oro? ¿Qué? No No Pero ¿Por qué me ponen a dormir como si fuese un perro? No No es como si fuera Es la cena Es el lugar más cercano que encontré para hacerte dormir No Y ahora te vamos a bañar en el jacuzzi No No Baby Million duerme en una pieza de O en una cama de cuatro plazas Mínimo No hay camas de cuatro plazas No existen ¿Cómo que no? Si Baby Million tiene una Ana me dio una Qué mentira Ana me dio una Ana te hacía dormir en la cunita Como a todos los demás bebés Ana no te daba ni los buenos días Mentiroso Pero me escapaba Me escapaba y dormía en una empresa que tengo yo En un edificio En unos departamentos grandes que tengo Soy una estafa Vamos arriba Me huele a mi enterosillo Mirá Acá va a ser tu habitación Ok A ver Como vos tenés que vivir acá con nosotros para cuidarlo Tenés la habitación del primer piso Esta loca va a vivir con nosotros Esta va a ser mi habitación Ay que linda Gracias Vení Esta es la tuya Acá a la derecha Arriba de toda la derecha Prohibido tirarse por las escaleras Y prohibido tirarse para la Para la piscina Esta es mi habitación Y esta es tu cama Pero Es de perro esto No esta no No tiene olor a perro Mirá está lleno de pelos Eso es porque mis animales durmieron ahí Pero no es cama de perro Es cama de niño Es cama de niño Bueno Podemos reformarlo Los gustos de Baby Million Llegó el momento Muy especial ¿De qué? Baby Million Aparte de que necesita comer Dormir Tomar Un poco de agua Y un montón de necesidades Que tengo Yo solamente quiero una mascota legendaria Nada más Mira Yo te Yo Yo la verdad es que no te quiero cuidar Después de esto La verdad No Creo que me voy a ir Sí La verdad es que Soy muy pretencioso Chao Linita cuídalo ¿Qué? Una excepción Baby Million Paren Pero no lo pueden dejar sola No me pueden dejar sola Maldita sea Ustedes dos ¿Qué? Linita Son mi mamá favorita Sí La única aparentemente ahora Ahora No teníamos un regalito para darme Sí Mirá Esta cama Muy muy cómoda Pero esta cama Tiene olor a perro Ya te dije como 20 veces No quiero esta cama Mañana limpio el colchón No, mañana limpio el colchón Linita Bueno, mira Te voy a regalar algo Sí, sí Por lo menos una bici Rata ¿Qué? Por lo menos una bici Mamá Mamá tata Ah Ok Te doy un regalo Un juego Un juguete que te va a encantar Sí ¿Qué? ¿Qué es esto? Un juguete que te va a encantar Quiero ver cómo te encanta ¿Una coquebola? Ah Salió volando y explotó ¿Qué? ¿Qué era eso? Acercate A ver Creo que voló para allá ¿Y ahora? Está acá arriba ¿Cómo acá arriba? Linita Acá no veo nada Está siga Uy no Esta chica está loca El techo Mirá el techo Que hay techo No hay nada Linita Solamente está bailando Voy y dragón como locos Mientras no hay nada ¿Cómo que no? No No hay nada Mamá loca Bueno Ya sé Ya sé Ya sé Chicos me tengo que escapar De esta casa Urgente Están todos locos Miren bueno Los otros dos me abandonaron No me dieron nada Pero Linita está loca Un cisne mugroso Vimos que Uy me caí ¿Qué hace la loca esta acá? ¿Melina? Ah que Afuera Afuera Focoso No me robes la billetera ¿Qué? Robar la billetera Si yo no robo Baby million hace Negocio Que es diferente Pero bueno chicos Quiero que quiten muchos Los like Suscríbanse al canal Suscríbanse a los canales Los chicos de Tima Normal Y nos vemos en el próximo video Chau